Madre mía, pero como ha soltado el beat ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Kevin Díaz, bienvenidos a un nuevo vídeo El otro día, ayer para ser exactos, estaba hablando con mi novia y de repente me enseñó esta canción que es a la que vamos a reaccionar hoy Lo que me llamó la atención de esta canción es que los que cantan son unos niñitos de 13 años 13 años que no les impide tener un flow que madre mía Rap Monster tiembla Es broma, nadie puede superar a Rap Monster, pero oye, nunca se sabe porque son muy jóvenes El caso es que yo ya vi el vídeo musical ayer, como dije, me lo enseñó mi novia Y no me pude concentrar mucho en detalles del vídeo musical, en cosas que a mí siempre me gusta analizar Porque me sumergí en el flow que tienen estos niños, o sea, empezaron a rapear y literal me perdí O sea, dije, ¿qué estoy escuchando? Lo que más me impactaba, obviamente, las cosas como son, era que tenían 13 años, que eran muy pequeños Entonces yo decía, esto que estoy escuchando es de un niño de 13 años, esto no es posible Entonces he decidido volver a ver el vídeo por segunda vez aquí con vosotros en el canal, agarrados de la mano Mientras organizo aquí el setup de la NASA, que es básicamente mi teléfono y unos auriculares Quería decir que espero ahora mismo, ya que voy a ver el vídeo por segunda vez, analizarlo un poquito más Se ha hecho un nudo aquí, ¿por qué? Como decía, quiero ver un poquito más el vídeo musical, analizar detalles que a lo mejor no me di cuenta ayer Porque me sumergí en el flow de estos tres chavalines Y al parecer el grupo creo que se llama OG o OGZ, o sea, OGZ, no lo sé muy bien Y creo que la canción, no estoy muy seguro, se llama School Project, la verdad no tengo ni idea O sea, que no me voy a lanzar a la piscina sin saber nadar Pero lo que sí voy a hacer es lanzarme a esta reacción Vaya labia, ¿eh? Bueno, sin más rodeos, vamos a ver juntitos este vídeo musical de unos chavalines de 13 años Que ya están haciendo K-pop de una manera bastante flow-violenta Flow-violenta, flow-lera Flow, que tiene mucho flow, vaya 3, 2, 1, play Nada más escuchar el beat, la instrumental, o sea, por el amor de Dios, colega Madre del amor hermoso, tío ¿Pero qué flow es este? Madre del amor hermoso, ojalá entendiese lo que dice, ¿eh? Ah, dice, suscríbete a Kevin Díaz Oye, te lo juro, en serio, tienen muchísimo flow estos chavales, ¿eh? Son mis ídolos ya ¡Madre mía! Pero cómo ha soltado el beat ¡Madre mía! ¿Pero qué flow es este, colega? Dale like al vídeo, lo ha dicho ahí, está clarito O sea, no lo digo yo, lo dice la canción Me gusta ese... No me acordaba de esta parte ahí, como que astronautas, ¿no? Que van a conquistar la luna Con su flow Lo siento si no puedo parar de moverme Pero es que tiene muchísimo flow la canción, a mí me encanta, ¿eh? Es increíble que sean tan jóvenes Madre mía, ¿cómo lo estoy viendo, colega? Estas canciones de pura fiesta Estoy grabando Me quieren interrumpir Oye, y como que están robando una tienda Ahora que me doy cuenta, ¿no? Si nos ponemos un poquito serios Luego analizamos esto mejor, vamos a disfrutar Este es el que tiene la voz más de niño de los tres, ¿eh? Las cosas como son O sea, él sí se nota que tiene 13 años Él tiene flow, él tiene flow ¡Madre del amor hermoso! ¿Pero vosotros creéis que este flow es normal? Bueno, ya ha acabado, ¿no? Pero es que de verdad yo vivo muchísimo esto Ok, ok, vale Ayer más o menos ya me hacía la idea Y creo que es obvio de que el vídeo trata sobre la escuela Pero por lo que he visto en este vídeo A pesar de que estaba bailando Me estaba fijando en detalles, ¿eh? Por lo que he podido ver en este vídeo Hay una parte en la que creo que es antes De que salen con el traje de astronauta Que como que cogen los deberes, las tareas La tiran al suelo Y como que le tiran pintura Llámanme loco Pero yo creo que es una manera de decir No quiero hacer los deberes de la escuela Quiero vivir mi vida No lo sé, llámanme loco A lo mejor es la típica canción Que dice que la escuela no está gestionada de la mejor manera Y que no deja vivir a los niños Puede ser Porque una cosa, si sé Y esto lo he visto de youtubers que viven en Corea Y hablan español Es que en Corea la escuela es demasiado, demasiado estricta Si sabéis quién es Coreano Vlogs En uno de sus vídeos lo dijo Estaba él blogueando por las calles de Seúl Y pasó por una academia de inglés Y dijo que eran como las 4 o 5 de la tarde Y él decía que estaba asustado De que ya había niños en esa academia estudiando Cuando hace una hora o dos habían salido de la escuela Lo sé, eso se ve en todos lados Se ve en Latinoamérica, se ve en España Y él lo dijo Dijo, yo sé que esto puede pasar en todo el mundo Pero él era consciente de que en Corea Como que pasaba más de lo frecuente O sea, como que los niños de verdad estaban muy No esclavizados Pero demasiado O sea, que la escuela es demasiado estricta Que tienen que estudiar muchísimas horas al día De lunes a viernes Y si no estoy mal Sé que en Japón Hay veces que tienen que ir hasta los sábados y domingos A la escuela O solo los sábados Entonces no me extrañaría que en Corea fuese igual Sea lo que sea Puede ser que este vídeo sea un indirecto A la escuela Que oye, relájate un poco Que somos niños y queremos vivir Pero también es un poco ironía Que lo digan unos niños de 13 años Que para hacer esta canción Seguramente han tenido que trabajar muchísimo Sea lo que sea El vídeo musical está muy guay Los escenarios que tienen Como de una cancha de baloncesto En un sitio todo oscuro Cerrado O sea, todo eso es en un estudio O sea, que han tenido que Modernizar un estudio para que parezca una sala de baloncesto ¿Una sala de baloncesto o qué? Un campo de baloncesto También los trajes que han usado La vestimenta La imagen que salía ahí Como que medio robando una tienda Porque se veía que rompían la puerta Con un bate de béisbol Y por supuesto la letra El rap tiene un flow bastante guay No sé lo que dicen Como digo, no entiendo coreano Pero sí he podido entender Que en una parte decía Suscríbete a Kevin Díaz Y en la otra Dale like a este vídeo Así que bueno Lo han dicho ellos Yo no Y yo creo que eso es todo De verdad Me ha interesado muchísimo ver A estos chavalines de 13 y 12 años Porque dos de ellos creo que tienen 13 años Y uno los cumple en diciembre Hacer este vídeo musical La verdad que les ha quedado bastante bien Y quiero ver si sacan otro Y quiero ver cuándo sacan otro Y quiero ver con qué nos pueden sorprender en un futuro Dicho todo eso Redes sociales en pantalla Ya, espero que te haya gustado el vídeo Compártelo con tus amigos Dale me gusta Por favor me ayudaría muchísimo Y aquí están mis redes sociales Para que estemos más comunicados Face to face Y para que me recomendéis Cositas bonitas que queréis ver en el canal Y eso es todo por hoy Chicos y chicas Damas y caballeros En la pantalla te estarán apareciendo Dos vídeos que te recomiendo Que veas de todo corazón La foto de este canal de YouTube Tan bonito que estamos construyendo Para que te suscribas Si no lo estás Y nada Como último mensaje Recordad que hay que soñar en grande Luchar por vuestros sueños Y siempre, siempre, siempre Ser humildes Nos vemos en el próximo vídeo Peace out